Bueno, pues seguiremos hablando en castellano para aprovechar al máximo la presencia de David Marchante y aprovechar este recurso impresionante que tenemos hoy, si hacemos todas las intervenciones, de modo que así él pueda entendernos mejor y sacarle todo el provecho posible. Os presento a las dos personas que no conocéis que hay aquí en la mesa. Eduarda Estrada, experto en nutrición, en suplementación deportiva, terapeuta, osteópata, entrenador personal, exculturista y lo más importante, un buen amigo mío desde hace muchos años. Y es un buen amigo mío básicamente porque siempre que he tenido algún problema referente a la nutrición, suplementación, cómo resolver problemas en planificación de futbolistas, que es a nivel amateur, que es a lo que yo me dedico más fuera del ámbito penitenciario. Siempre me ha sabido dar una respuesta, una respuesta efectiva que funciona y buenos consejos. O sea que podéis plantearos también preguntas respecto a la alimentación. Y en la otra esquina está Miguel Olmo, el Miguel, pues como los José, que nunca se llaman José, siempre se llaman José, pues Miguel, que es técnico como licenciado, técnico en un centro penitenciario, en este caso allá de Unés, y que estará aquí también para hacer un poco el apunte siempre de lo que es el marco penitenciario. La tabla rudona, que es lo que vamos a empezar ahora, debe de estar en principio, como acabo de decir, dentro de un marco en el ámbito penitenciario. Tenemos aquí a tres personas para ayudar a debatir o a resolver dudas respecto a cómo entrenar, cómo mejorar los entrenos de fuerza dentro de nuestros gimnasios que tenemos en las cárceles. Ahora bien, si hay alguien que se haya quedado con alguna pregunta técnica o que ahora le sugiera alguna pregunta que le quiera hacer a Eduardo o a quien sea, pues obviamente también la puede hacer sin ningún tipo de problema. Pero insisto, en principio vamos a enmarcarnos dentro del ámbito penitenciario. Le paso la palabra a Miguel, que nos hará un poco de contextualización de cómo trabajamos y cómo estamos a día de hoy dentro de las cárceles. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos. Como ha comentado ya, soy Miguel, soy monitor del centro penitenciario. Y, bueno, de entrada la idea, cuando se me propuso esta idea, yo no conocía a David. Y mi idea al principio, digo, uy, lo que va a decir va a costar mucho encauzarlo o encalzarlo dentro de lo que es el centro penitenciario. Me lleva a una grata sorpresa porque creo que con algunos matices, lógicamente, por el entorno hay muchas cosas que se pueden aplicar y ha sido una formación igual que la que dio Eduardo en su momento, muy provechosa. Muchos sois entrenadores personales y cuando hablamos de entrenamiento personal siempre hablamos de un equilibrio entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros como profesionales de la actividad física sabemos que necesita. En esta variable, en esta ecuación, nosotros tenemos que meter una variable más. Esa variable es el régimen penitenciario. O sea, hay unas normas de seguridad ante las cuales nosotros no podemos hacer nada, tenemos que respetarlas. Entonces, como os comentaba, en las prioridades que marcabas tres, el David marcaba tres prioridades, nosotras las prioridades son diferentes. En la base de la pirámide tenemos la seguridad. Es el primer objetivo que tenemos. Es fundamental. Es lo que nos permite trabajar. Como… Bueno, os digo las tres y luego las defino muy rápidamente. Seguridad, la primera variable, la más importante. Luego, la educación en valores, temas de higiene, todo eso. Es la segunda. Y la tercera. A partir de ahí empezaremos a hablar de trabajo de rendimiento o incluso individualización. A partir de… Pero sería la última. Sería el pico de la pirámide que cuesta un poco llegar ahí. Seguridad, muy fácil. Ratio de internos. En una instalación privada se suele trabajar un metro cuadrado un cliente. Nosotros tenemos que ampliar ese ratio. No podemos meter 50 personas en una sala de 50 metros cuadrados, que es en la que trabajo yo, por ejemplo, en Manresa. Yo, personalmente, echando mis cálculos, creo que necesitamos dos metros cuadrados para cada interno. No, eso para empezar. Hay que mantener ciertas distancias. Hay que dejar un poco de margen, porque no haya demasiado… Puede haber algún conflicto. Luego más, a nivel de seguridad, que me lo has quitado, que lo traía yo aquí preparado, el parqueú, correcto. Nosotros tenemos una población de riesgo a nivel de salud. Es gente, posiblemente, que ha consumido sustancias, son toxicómanos, etcétera, etcétera. ¿Quién te garantiza que no tienen un problema serio de salud y tú estás prescribiendo, estás recomendando un tipo de actividad? Eso puede hacer que esta persona tenga un tipo de accidente, algún tipo de lesión y no sé hasta qué punto podría incluso denunciarnos. Entonces, esos dos puntos, señores de seguridad, son importantes. Entonces, limitar la gente que entra en la sala de fitness y un poco el parqueú o el historial deportivo, como mínimo, para saber a qué tenemos delante. De educación en valores, higiene y todo eso, cosas muy básicas que quizá todos sabemos, pero que realmente allí cuestan. El uso de la toalla. Gente que te viene con chanclas. Hijo mío, que te puede caer una mancuerna en el pie, que te puedes destrozar el pie. Es decir, recoger el material cuando acabamos. Te encuentras a alguien que hace una pirámide de bíceps y te encuentras 30 mancuernas en el suelo y hasta que no recojan no se va nadie de ahí. Compartir el aparato, compartir. He dicho, venga, haces una serie tú y luego he hecho yo una serie. Incluso eso a veces cuesta. Entonces, ese es el segundo punto importante para nosotros. A nivel de progresión, a nivel de rutinas, estoy muy de acuerdo en la tabla que ha puesto David de la progresión. Nosotros empezamos con tres tipos de rutinas básicas. Una primera rutina de color verde, que es solo un día de entrenamiento, que repite dos días y son todo ejercicios. Es un check press, un shoulder press, un leg press, o sea, todo máquina, nada de peso libre. Una segunda rutina, estas rutinas son de dos meses aproximadamente. Una segunda rutina naranja, que sería una rutina de dos días ya, dos días diferenciados, donde quizá un día ya empiezas a dividir el trabajo de pectoral en un día y el trabajo de dorsal por otro lado. Y una tercera rutina, que es la roja, donde ya sí que son tres días diferenciados. La típica y tópica que todos conocemos. Pecho y bíceps, dorsal, tríceps, pierna, hombro, algo básico. Lo único que sí jugamos un poco, ¿qué pasa los lunes en el gimnasio? ¿Qué toca el lunes en el gimnasio? Pectoral y bíceps, está claro. Nosotros jugamos con eso un poco. Jugamos de, como mínimo, al interno, no darle a todos, la rutina es estándar. Sí que se pueden quitar ejercicios, quizá añadir algunos y claramente te explica que hay un tipo de lesión, pero las rutinas son básicas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor al que le das que el primer día hace bíceps, pectoral y bíceps, al otro le das que el primer día empiece por dorsal y tríceps, para un poco organizarte todo. Es un espacio muy pequeño de 50 metros cuadrados y tenemos que optimizarlo al máximo posible. Entonces, esas son las rutinas básicas. A partir de aquí, a partir de esos seis meses de entrenamiento, a partir de aquí sí que podríamos, veo factible, hacer el trabajo que comenta David, es el trabajo más individualizado. La gente sale por módulos, la gente sale por delitos. La gente está distribuida, módulo 1 y 2, una serie de delitos, módulo 3, 4, 5, violencia, módulo 6, 7, 8, toxicomanías. Las rutinas no salen por niveles, salen por delitos. Te puedes encontrar culturistas, te puedes encontrar gente muy fuerte, te puedes encontrar gente que no ha hecho nunca nada. Todo el mundo sabe, cuando tenemos un cliente que es la primera vez que entra a un gimnasio y se encuentra perdido, tiene incluso miedo. Pues eso es lo que, pues me generaos dentro de una cárcel, eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, a partir de aquí sí que veo factible generar un pequeño grupo de internos con un trabajo más individualizado y poner un poco en práctica las cosas que comenta David. Lo veo muy factible y sería una muy buena alternativa para probar un poco el método, el producto, el sistema de David. Es un poco eso. Lo que explica el perfecto, la verdad que ha estado muy bien explicado y muy claro. Y ojalá, ojalá con unos matices y a lo largo del tiempo podamos ir aplicándolo. Porque de entrada, como os comento, el régimen penitenciario, la ubicación, el entorno nos condiciona mucho con la práctica deportiva. Bien, a partir de ahí, si surge alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. La pregunta es para David. David, tú ayer viniste con nosotros a visitar dos centros y un poco, primero, para preguntarte la imagen que te llevaste, un poco reflexionando luego porque tuviste mucha información, te dimos demasiados inputs. La imagen que te llevaste, para la gente que no trabaja en centros penitenciarios, un poco, y decir si tú en esos espacios, en lo que viste, ¿hasta dónde podemos llegar? No sé, como persona ajena al mundo penitencial, como persona del deporte, ¿hasta dónde tú crees que podemos llegar? Muchas gracias. Yo, personalmente, la sensación que me llevé fue curiosa porque cuando piensas en un centro penitenciario, cuando piensas en algo de este estilo, pues piensas en gente peligrosa con la que vas a estar en un ambiente hostil, te vas a sentir incómodo, notas tensión. Y yo llegué allí y me sentí cómodo. Es decir, ves gente normal en la que después te planteas, wow, a lo mejor esta gente, o sea, como que normalizas en parte y no te das cuenta de realmente que tienen un peligro de la leche. Pero no, no es así. Allí te sientes cómodo, ves que lo tenéis todo muy bien gestionado, muy bien organizado, que la gente está allí a su rollo y que podía entrenar con ellos perfectamente. Y nos saludaron perfectamente y es un ambiente, o sea, a mí me resultó bastante chocante. Entonces creo que por cómo ha estado organizado ahora mismo y por cómo vi todo, se puede plantear un trabajo muy interesante y como queráis, desde CrossFit, desde un trabajo funcional, desde incluso implementar herramientas más complejas, creo que hay interés. Y para mí fue una grata sorpresa el ver un ambiente totalmente alejado del hostil, que es lo que yo esperaba en un principio. Buenos días. Una pregunta. Bueno, lanzo como una especie de globo sonda. A nivel nutricional, se sabe que los alimentos ricos en grasa aumentan los niveles de testosterona. Y los centros penitenciarios sabemos que la alimentación es un poquito la que es. Entonces, no sé si habrá alguien aquí, por ejemplo, del Cire, para que lo tenga un poquito en cuenta, que estaría muy bien, por ejemplo, los economatos, pues que, por ejemplo, vendieran, por ejemplo, a lo mejor, coco rallado, que sabemos que es rico en grasas saturadas, que aumenta los niveles de testosterona. Aguacates, aunque sabemos que es una fruta un poco cara, pues, por ejemplo, un tema como si fuera de guacamole, etcétera. No sé si... Más que nada, para compensar un poquito la alimentación, que yo me he dado cuenta que muchas veces es deficitaria en grasas buenas, que son las que, al fin y al cabo, son las que después te hacen aumentar con un entreno adecuado de fuerza los niveles de testosterona. Si te parece, hacemos dos cosas en esta pregunta. Primero, aislamos la parte de la grasa y que nos la responda Edu. Y luego, debatimos de la alimentación dentro de la cárcel, hasta dónde te limita o no. Incluso, por ejemplo, a nivel de suplementación nutricional, por ejemplo, hay suplementos como lo que es la L-carnitina, que está comprobado y hay estudios que la forma acetilada de la L-carnitina, o sea, de la carnitina, funciona mejor en ayunas para, por ejemplo, ayudar a potenciar lo que es la vía AMPK, para quemar grasa. Entonces, un poquito también a nivel de suplementación nutricional. Muchas preguntas, pero... No, empezamos por el tema de la grasa y que Edu nos lo responda. Yo un poco, también basándome en lo que es el tema penitenciario, desde el punto de vista saludable y desde el punto de vista funcional, penitenciario, nunca mejor dicho. Este tipo de grasas que tú me comentas que están en las cárceles, entiendo que estén ahí por una razón muy sencilla, porque es un producto barato. Es decir, no van a comer salmón pescado en Noruega. Porque, claro, una pasta. Es mucho más fácil vender un croissant hecho con aceite de palma, que vale cuatro duros, la harina es de la peor calidad que hay, y la gente lo que hace es que tiene el estómago lleno, se siente alimentada y, bueno, no pasan hambre. Entonces, uno, yéndome del tema penitenciario y volviendo al tema de la sociedad, pero que lo puedes un poco complementar, o sea, el gran logro de esta sociedad o de este mundo en el que vivimos es que desde hace muchos años lo que se ha hecho es que para bajar el nivel de guerras en el mundo tiene una relación directa con el hambre que hay en el mundo. Si tú a la gente no la dejas pasar hambre, se te revoluciona menos. Entonces, cada vez comemos más mierda, hablando mal, pero no nos matamos. Entonces, entiendo que esto es lo que se ha hecho en los centros penitenciarios. Es decir, hay unos presupuestos, hay una serie de dinero que se tiene que gestionar para un montón de partidas y llega para lo que llega. ¿Que suba o baje la testosterona? ¿En qué cantidad te la puede subir o te la puede bajar? Si luego tienes presos, según me han comentado, que están inyectando esas sustancias dopantes por otro lado. Nada, ridículo. ¿O qué puede, o sea, en el nivel de la testosterona, ¿qué lo referirías? ¿A nivel de los conflictos que pueden haber dentro del centro, tal vez? No, no, yo he entendido a nivel de rendimiento, una persona normal. ¿Nos aislamos de que esté dentro de un centro penitenciario o no? Cualquier de los que estamos aquí, ¿el nivel de grasa en qué influye en la sagrada ciudad a la testosterona? Pues no te lo sabría decir, porque la cantidad de grasas que he visto que se consumen en la cárcel básicamente son grasas saturadas. Y las grasas saturadas igual sí que te elevan un poco el nivel de testosterona. Pero la verdad es que tienen otros efectos más perjudiciales que seguramente estarán bajando esos niveles de testosterona. También hay alimentos que lo que hacen es aumentarte el nivel de estrógenos, tanto si eres hombre como si eres mujer. Y en las cárceles tenéis unos cuantos. Entonces, el poco que te pueda aumentar la testosterona de estos alimentos estará de sobras compensada con los otros alimentos que están hormonados, como puede ser la carne o como puede ser el pollo o como puede ser cualquier animal de granja. Entonces, la repercusión va a ser mínima. Vale, y vuelvo a la otra parte de la pregunta respecto a la alimentación dentro de los centros. A ver, yo desde mi experiencia, que ya llevo unos cuantos años ahí dentro, sí que diré que quizás la comida no es buena de sabor. Puede ser, como lo puede ser en muchos pisos de estudiantes, donde no será ni buena de sabor ni saludable. Pero mal compensada no creo que esté. En el sentido de que nosotros en Abrians 2, que tenemos ahora creo que una población interna de unos 1.600, creo, nosotros tenemos un montón de gente que está súper fuerte. Y cuando digo súper fuerte me refiero a que están fuertes levantando peso, que están fuertes haciendo velocidad, haciendo resistencia, jugando a básquet, a bola y a lo que sea. Es más, es más, te diré que mucha gente cuando ingresan dentro de la cárcel vienen hechos un desastre y cuando llevan ya un año entrenando, durmiendo a sus horas, llevando un horario equilibrado y sí, comiendo una comida que quizás de sabor, pues, deje que desear. Pero tan mala no debe ser porque se ponen mejor. Entonces, una de las preguntas que yo les quería lanzar, tanto a David como a Eduera, porque este fenómeno lo vemos muchas veces nosotros, de gente que, ya te digo, que entran con sobrepeso y cuando digo sobrepeso me refiero a sobrepesos de 40-50 kilos y que al cabo de un año marcan abdominales. Y dios, hostia, ¿sabes? Pues que a lo mejor el problema lo tenemos en general como sociedad de que, si es posible, y esto sí que es una pregunta que os lanzo, si creéis que como sociedad comemos mucho más de lo que necesitamos. Ya no entro en si comemos bien o mal, sino si comemos mucho más de lo que necesitamos. Posiblemente. Es un ambiente obesogénico donde es súper fácil. Entonces, la gran mayoría, seguro. Bueno, tenéis de pensar que la industria alimentaria no deja de ser una industria como cualquier otra y lo que quiere hacer es ganar dinero. Y los clientes sois todos vosotros y todos nosotros. Entonces, contra más vendan, más dinero ganan. Entonces, ¿que estamos sobrealimentados? Por supuesto. ¿Que las industrias buscan sobrealimentarnos? Por supuesto. Una de las cosas que pueden hacer es poner, por ejemplo, más sal en las comidas preparadas, ¿eh? Me refiero. Porque esto lo que hace es que te vuelvas adicto al sabor salado y cada vez necesites sabores más salados y más fuertes. Otra cosa que hacen es poner más cantidad de azúcar, porque el azúcar es otra de las cosas que lo que nos hace es volverse adictivo. El azúcar tiene el mismo efecto que la cocaína en el cerebro. Actúa exactamente igual, por las mismas vías. Y al nivel de grasa, exactamente lo mismo. Cuando tú comes grasa, la sensación de bienestar aumenta. Como no son tontos, lo que han hecho es hacer estudios con diferentes mezclas. Mezclo azúcar y mezclo grasa. Mezclo grasa y mezclo sal. Mezclo sal, azúcar y grasa. Y entonces ahí van jugando y lo que van haciendo es volviéndonos adictivos. Entonces, si os puede interesar el tema, hay un libro muy reciente que está muy bien y habla de todas las industrias que hay en Estados Unidos que están aplicando estas técnicas para aumentar sus beneficios, que es adictos a la comida basura. Entonces, te salen empresas como Kraft, como las patatas Lay's, mantequillas de cacahuete, cualquier cosa que os podéis imaginar que sea preparado, siempre he pensado para aumentar el consumo y aumentar sus beneficios. Otra cosa es si nos vamos al tema de lo que es la alimentación convencional o saludable. Es decir, me voy al súper, me olvido de todo lo que son los alimentos procesados, me voy a las manzanas, a las peras, a la carne que me la cortan delante mío. Y entonces ahí la cosa cambia completamente porque no han metido ningún aditivo sal, grasa, azúcar que pueda hacer que nos enganchemos. Entonces, si hay que poder elegir, yo me iría siempre a la parte del supermercado donde el alimento no está procesado, primero porque es menos adictivo, normalmente tiene muchas menos calorías y es mucho más sano. No sé si contesto un poco. Sí, bueno, añadir el que muchas veces nos planteamos que, ostras, quizás la dieta que puede haber dentro de una cárcel pues te puede limitar para el desarrollo de la fuerza, etcétera, etcétera. Y no, y yo por mi experiencia te digo que no. Es más, seguramente, por poner un ejemplo, X comida con dos cucharadas de arroz tú ya tenías bastante. Vas a comer en casa de la mamá y te comes cinco porque es que está muy bueno y has repetido. Pues en la cárcel, como tendrá un sabor que tampoco creáis que es malo, que yo he comido muchas veces y que no es malo, pero seguramente te vas a comer las dos que necesitas. Ya pues porque el entorno, por el horario que tienes para comer, etcétera, pues seguramente lo que haces es, en muchos casos, muchísimos casos, reeducarte y comer más en base a lo que necesitas y no a lo que el cerebro te pueda pedir. Esto sigue. Y luego, la última parte de tu pregunta que iba referente a la carnitina y demás. Exacto. Suplementación, si no estoy mal informado, creo que ya tenemos en casi todos los centros. En el nuestro, por ejemplo, está el catálogo de Best Protein. Están a los precios de calle. O sea, no está ni más caro ni más barato. Está normal. Y yo te diré que de toda la gente que nosotros registrados, que vengan semanalmente, que pasen por nuestra sala de musculación, son, si no recuerdo mal, 986 registros, más o menos. Sí, por ahí va, cerca de mil. Podrías contar con los dedos de una mano el interno que nos se puede comprar un bote de proteínas para suplementarse un poco. Esa es la realidad. Hola. Mi pregunta está más relacionada con la charla que ha dado antes David, pero también va para ti, Eduard. No sé si David sabe si, y tú también, Eduard, no sé si sabes si hay estudios que hayan valorado si varía el URM diario, porque en relación al gráfico de barras que enseñaste sobre el URM de tu dominada, no sé si hay estudios que hayan medido si varía ese URM a diario en función, por ejemplo, de la ingesta de carbohidratos, o ahora que está tan de moda la dieta paleo, en función de si has desayunado o no. No sé si sabéis algo acerca de este tema. A nivel de que desayunes o no, no creo que afecten nada. A nivel nutricional, en el medio plazo, sí, claro. Es decir, si tú mantienes una dieta hipocalórica durante un tiempo, independientemente de la distribución que hagas, pierdes rendimiento. Entonces, lo que hay que entender es que la tendencia será la baja, es decir, que vas a perder tu URM o tu fuerza poco a poco, pero aparte de eso está la variabilidad que ya he comentado antes, que es que dentro de esa tendencia a la baja o a la alta, según trabajes, hay variación entre días. Por ejemplo, el gráfico que yo te enseñé es un gráfico en el que si tú ves todo el año, que lo tengo tan bien, pues es una tendencia a la alta clarísimo, pero además en pendiente, con buena pendiente. Pero aún así, en esa pendiente, en los 25 días que yo te enseño, ves mucha variación. Pues sucede exactamente lo mismo. Es decir, si tú duermes mal, duermes poco, comes poco, lo dejas con tu novia, cualquier cosa, afecta tu URM. Esa es la cuestión. Yo, en cuanto a lo que tú comentas, me salgo un poco de lo que es la actividad física, pero creo que igual puede tener relación y igual a ti incluso te puede ayudar. Hay estudios y que sí que se ha visto que tu nivel cerebral puede aumentar o disminuir su capacidad de atención y de concentración, dependiendo de si tomas carbohidratos o tomas proteína. Si tú tomas un nivel alto de carbohidratos, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, tienes más posibilidades de que entre un aminoácido que se llama triptófano en el cerebro, que penetre la barrera hematoencefálica y eso lo que hace es que te relajes y que te entre morriña, para que me entiendas. Si tú tienes una ingesta elevada de proteína, lo que hace es que no entra triptrófano, entra otro aminoácido y lo que hace es que cuando traspasa la barrera cerebral, tú te actives. Entonces, esto se ha visto en el caso de niños. Niños, ¿qué es lo que hacen los padres? Tómate el cola KO y te vas al cole. Pues justamente lo que estás potenciando es que el niño se hincha de azúcar y a la media hora le entra un sueño que se muere por un efecto fisiológico. Entonces, yo no descarto que esto en el entrenamiento pueda pasar algo parecido. Si tu ingesta va hacia un lado o va hacia el otro, como lo que tú decías de la dieta paleolítica, igual a nivel de concentración y de actividad mental te ayuda más a una dieta paleolítica que a una dieta alta en carbohidratos. No he visto estudios relacionados con el deporte, pero por esta regla de tres podría pasar. Yo tengo una duda. Partiendo de la base que en los centros penitenciarios hay todo el material para evolucionar y como habéis dicho, a nivel de nutrición también van cubiertos, ¿cómo conseguís que los reclutas sigan teniendo esa motivación para seguir entrenando, para seguir aumentando sus propios récords si no pueden salir a la calle a demostrarlo delante de un juez o una competición? ¿Cómo se consigue eso? Miguel. Sí, bueno, ellos realmente buscan verse bien. Dentro del centro penitenciario hay varios estudios también que demuestran las consecuencias que tiene. aumenta el estrés, disminuye tu propia visión de ti mismo. O sea, puedes llegar a sentirte un poco incluso amenazado por otro interno. Tu imagen corporal disminuye, hablando claro. Entonces, todo el tema de la musculación es un poco una reafirmación. Eso es algo primitivo que nos pasa a todos. Entonces, a nivel de culturismo yo no he tenido a nadie que quiera competir en la calle, pero sí el hecho de verse más fuerte, de verse más grandes y, sobre todo, cuando un interno empieza a tener permisos, su objetivo es salir lo más grande y lo más fuerte posible para estar en el mercado, para salir y a ver qué puede hacer, en la discoteca, ligar lo que sea. Entonces, es una visión más para ellos mismos, de sentirse bien, de tal. No, alguna vez sí que hemos hecho algún campeonato de levantamiento de Presbanca. Incluso hemos hecho Loma-Mesford-Almón, estas actividades de tipo de pista americana y con eso ellos se van picando, se van diciendo, ostras, pues está más fuerte, tal cual. Y esa es un poco la motivación. ¿Has creado un interno de un rol? Sí. Yo te daré otro punto de vista. Yo, a mí me gusta entrenar y entreno con ellos y una de mis motivaciones es que ellos me vean bien y que entreno fuerte y que puedo tirar tanto o más que ellos en algunas cosas. Ellos, no vosotros. Y mi motivación es que ellos me vean bien. Si me puede pasar a mí, también les pasa a otros. Es como cuando estás en clase, muchas veces en el INEF. Entrenas porque quieres que tus compañeros de clase vean que estás a X nivel. Esto nos ha pasado a todos. Pues exactamente lo mismo. Y realmente a veces el problema es el contrario. Es educar a ese interno para que sepa que tiene que descansar. El interno se dice, vale, ponme una franja de tres días por la mañana, dos días por la tarde y a ver si me puedo escapar el fin de semana. No, siete días a la semana no. Al principio recomiendas, pues vale, haz una franja deportiva de musculación y una franja de algún otro deporte, de fútbol, de atletismo, de lo que sea. Intentas hacer algo un poco más coherente porque si no, en cierto modo estás cambiando una adicción por la otra. Que es lo que he comentado ya, Abel. Que gente que entra a lo mejor con mucho sobrepeso y de tomar sustancias, cambia el chip y se vuelve adicto al deporte de una forma brutal. Que decirle, chico, frena, siete días a la semana no, que te vas a romper. Y eso es lo que quizá debemos a veces evitar. Te encuentras press de banca, plano, inclinado, declinado, press mancuernas, inclinado, plano y declinado, oberturas, arriba, polea, abajo y tal. Te encuentras a lo mejor diez ejercicios, doce ejercicios, o sea, una barbaridad. Y dices, no, hombre, intenta trabajar un poco más. Precisamente quizá es lo contrario, hay que frenarlos un poco. Bueno, quizás también porque, como os he comentado antes, la mayor fuente de conocimiento que está presente en las salas, pero no solo en los centros meditenciarios, también en la calle, siguen siendo los principios Wader en gran medida. Por eso de lo interesante de leer la obra de David, de que viniera David, de que nos planteara otra manera de entrenar, otra manera de entender el entreno y debatirlo aquí entre todos. Sí, hola. Una pregunta para David. Quería tu opinión de los estiramientos dentro de los entrenamientos de la fuerza. O sea, ¿cómo tú, qué opinas tú, si tú los incluyes dentro de tu entrenamiento de la fuerza, los estiramientos? Que es una cosa que ahora hay bastante debate entre el mundo del deporte. O sea, hacerlos antes, después, durante. Yo quería tu opinión sobre esto. A mí es que opinar no me gusta, pero como en este tema en concreto hay amplia evidencia, pues entonces nos basamos en ello y arreglado. Hay que entender qué tipo de estiramiento vamos a hacer. Si es un estiramiento estático, prolongado, si es un estiramiento dinámico, si es una liberación miofascial, si es... Hay que ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hacer un trabajo estático, prolongado, mantenido, antes de un trabajo de fuerza, sabemos que disminuye el rendimiento. Amplía el rango articular útil, pero inestable. Entonces, no lo haría. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, inhibir puntos al gatillo, una liberación miofascial, un mecanismo de inhibición autógena, gate control, o fan roller, por ejemplo, o pelota dura, antes de entrenar, sí que puede relajar esa musculatura sin perder rendimiento y ampliar el rango articular útil. Entonces, un trabajo dinámico, por ejemplo, yo lo metería antes de entrenar y un trabajo de liberación, yo lo metería antes de entrenar. ¿Que te gusta mucho estirar y te gusta mucho hacer yoga? Me parece bien, pero lo haría aparte. No metería un estrés mucho mayor justo después de entrenar y tampoco antes, porque vas a perder rendimiento. Y después está vinculado también con lo que he comentado antes, que hay que entender cuál es el rango útil de movimiento en cada deporte. Por ejemplo, que un corredor esté acortado de isquios es intrínseco al deporte que está practicando. Quizá intentar llevar a ese corredor a un rango que no le corresponde esté vinculado con que se lesione o no. Entonces, es un tema que hay que abordar en individualizar. A mí me preocupa mucho el aspecto educativo en general, no solamente el de entrenamiento y tal, como habéis dicho. Es cierto que el estado anímico, las relaciones sociales y todo eso afecta cuando uno va a entrenar en cómo se encuentra, la actitud que tiene y tal. Pero a la inversa también, ¿no? Cuando uno tiene una mala experiencia deportiva, una sala agobiante, le decíais dos internos por metro cuadrado, hay un interno cada dos metros cuadrados y tal, eso afecta también a las relaciones que tiene afuera. Dices que pasan por la sala mil personas a la semana. Más o menos, ¿no? Tenemos 986 registros. Yo trabajo en Justicia Juvenil, ¿no? Nuestro volumen de chavales no tiene nada que ver con esos números. Claro, nosotros, cuando hacemos una actividad deportiva, sea programada dentro de la programación normal o extra, o planteamos ejercicios y demás, claro, tenemos una devolución muy inmediata con los tutores, con la gente que lleva el PTI, con los psicólogos y tal. En vuestro caso, ¿cómo lo elaboráis todo eso con tanta gente? Porque, claro, que haya un mal rollo en una sala, dos que se encaran o cualquier problema, todo esto, claro, con esos volúmenes de personas, tiene que ser muy complicado gestionar toda esa información, ¿no? Primero te responde Miguel, luego la... Sí, bueno, de entrada, todos sabemos que Justicia Juvenil, el perfil de chico interno de Justicia Juvenil, es mucho más inestable que un señor, un tío maduro ya. Entonces, realmente te sorprenderías, como ha comentado David también, los pocos problemas que suelen haber. Puede haber más problemas en un partido de fútbol, donde se da una mala patada, y entonces sí que hay un enfrentamiento o un careo así, que no realmente en musculación. Evidentemente tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí y evitar esos problemas. Por eso lo que hemos comentado de evolucionar poco a poco, y hay un periodo de unos seis meses, donde objetivo número uno, la seguridad, salen por módulos, salen por delitos. Objetivo número dos, educación en valores. Tío, recoge el material, comparte, si no vienes con toalla, yo te dejo hoy una, pero mañana si no vienes con toalla no vas a entrar. Y ser un poco selectivo. Supongo que a tienda me pasará, es sorprendente el hecho de decir, la confianza que nos llegan a tener. O sea, todo el tema educativo es intrínseco al deporte. O sea, igual que una educadora tiene que hacer un programa y la cosa es quizá más pesada en una sala, nosotros dando patadas a un balón, estamos impugnando quizá los mismos o más valores de una forma divertida. El deporte es una actividad voluntaria y pasan mil personas o mil usos semanales. Nosotros tenemos 900 internos y pasan unos 500, 50 aproximadamente. O sea, es una actividad voluntaria. Y la gente viene a tope. Yo simplemente con decirte, oye tío, hoy vienes un poco nervioso, si no te encuentras bien, vuélvete al módulo y mañana vuelves. No hay que llegar ni a hacer un parte. Un parte es un castigo de ese lado interno y eso le puede perjudicar muchísimo porque puede hacer que esté a punto de salir de permiso y un parte implica que se le corta todo, que no puede salir, que no puede ver a su familia, que pierde beneficios. Entonces ellos se controlan mucho. Tú simplemente dices, no, mira, hoy no pasa nada, quédate una semanita en el módulo y la semana que viene vuelves más tranquilo. Te dan las gracias y estás evitando unos conflictos brutales. Yo personalmente, peleas, yo llevo nueve años o conflictos así... Sí, semanalmente se hace una reunión en cada módulo y nosotros los monitores tenemos que ir a esa reunión. Levan psicólogo, educador, funcionario y entre todos hablamos los temas y de hecho cualquier llamada, un educador oye que mira, que este chico no está muy fino, a ver si lo puedes apuntar a esta franja. O sea, la comunicación es muy directa y somos todos un equipo, trabajamos conjuntamente. No en todos los centros funcionamos igual. Sí que hay relación, pero en mi centro concretamente no existe la relación como en el suyo a este nivel. En el sentido contrario pasa lo mismo. Me refiero a que todo el mundo tiene muy claro que el deporte es muy importante, que ayuda tanto, que educa tanto, etcétera, pero si tú planteas mira, que es que ahora voy a hacer un proyecto en la sala de musculación y necesito tres franjas semanales con un grupo de diez internos porque es que queremos hacer unos trabajos de series gigantes con yo que sé, lo que quieras y necesito, pues para un solo practicante necesito cuatro máquinas disponibles. Pues no va a poder ser, hay que llegar a no va a poder ser porque no se puede permitir el lujo el centro de disponer de este espacio con tan poco uso. Entonces hay que llegar a intentar llegar de la mejor manera posible hoy en día, mejor que hace diez años y espero que de aquí a diez años mejor que hoy, a un punto medio entre todas las partes tanto en dirección de nosotros desde el deporte hacia los equipos de tratamiento como al revés. También la cultura del deporte que haya entrado así en masa a la sociedad pues tampoco hace tantos años, no hace cuarenta años que todo el mundo esté implicado de una manera u otra en el deporte y reconozca que el deporte aporta beneficios a todos los niveles. Hace poco nuestros, la generación de nuestros padres, bueno, de los míos y de los vuestros seguramente muchos no son deportistas ni lo han hecho nunca y, y, nen, eso es perder el temps y, bueno, y cosas de esas seguramente pasen. Bueno, pues, claro, nosotros a nivel de trabajadores dentro de un centro penitenciario como os podéis imaginar pues habrá gente que está a punto de jubilarse y gente que acaba de entrar. De aquí diez, veinte años seguramente todo el mundo tendrá una concepción un poco más clara del deporte y quizás nos podamos plantear otro tipo de propuestas o de objetivos pero, bueno, poco a poco no... De como estábamos, insisto, hace diez años a como estamos ahora hemos mejorado muchísimo pero, y lo vuelvo a repetir, pero espero que de aquí a diez años aún estemos mejor. Chabel, aquí. Bueno, no sé exactamente si es pregunta, reflexión en voz alta. Primero de todo agradecer a David la exposición me da un poco de miedo me da un poco de miedo porque las cárceles son complicadas, no porque los internos sean complicados, es interna la situación de estar privado de libertad, problemas personales, etcétera, que tienen ellos y me da miedo que quizás se hubiera ser listo mucho, veo que no, hasta yo lo he entendido y eso los que me conocen saben que es importante. Una reflexión un poquito en general, como ha dicho el Chabel ahora, las cárceles son todas con su problemática diferente, yo por ejemplo estoy en jóvenes, no sé exactamente lo mismo que en adultos, en algunos temas, pero me preocupa que no entendamos a veces, que no digo que no sea así, que no entendamos que no somos un simple monitor de deportes, precisamente por el hecho de estar trabajando en una cárcel, en muchos momentos somos educadores, en pocos momentos, como ha dicho David, somos vigilantes, entre comillas, pocos, por suerte, pero también somos porque estamos ahí y generamos mucha información del propio interno, lo acabamos conociendo mucho y una de las cosas que a mí me preocupan, todo y que entiendo que la parte de musculación es importante porque a ellos les motiva, es quizás de las cosas que más les motiva, en mi centro quizás lo que más motiva es el fútbol, pero después del fútbol es la musculación, pero a mí me preocupa que nosotros como trabajadores del medio potenciemos demasiado sin querer el culto al cuerpo porque para mí una cosa es la salud, el encontrarse bien con uno mismo y si uno para estar bien necesita ganar 100 kilos de músculo que los gane, no hay ningún problema, pero que en ningún momento lo veamos y ahí quizás es una reflexión a una frase que has dicho tú, Yabel, y tú también lo has dicho Miguel de alguna manera, es que se quieren poner fuertes en jóvenes pasa mucho porque cuando salgan a la calle los demás los vean y tal, vale, es importante que los demás te vean bien, pero yo creo que nosotros tendríamos que incidir más en que él se vea bien, que no dependa tanto de lo que los demás vean, porque posiblemente mucha de la población que tenemos en la cárcel han llegado a la cárcel por querer ser lo que los demás esperan de él, persona con dinero, persona que mueve cosas, persona que si tú fumas yo fumo el doble, si tú te drogas yo me drogo el doble, quizás ese discurso tendríamos que orientarlo más a que se sientan a gustos consigo mismo y no entrelazarlo tanto con que los demás los vean más bonitos, más guapos, más fuertes y luego más peinados. No sé si es exactamente pregunta-reflexión, pero creía que era importante decirlo. Yo por alusión este diría que para ayudarlos en estos temas ya hay profesionales más capacitados que nosotros, como son los educadores y las educadoras sociales, los psicólogos y demás, y que entiendo yo que nuestra función como técnicos deportivos es ayudarles a ganar autoestima desde el deporte y obviamente si tú juegas a fútbol te verás mejor cuando veas que ganas más partidos que pierdes y si haces fuerza que para mí es tan motivante o más que hacer un deporte colectivo pues te ves mejor y más saludable cuando tienes más fuerza que hace dos meses y te ves mejor que hace dos meses. No veo dónde está el problema. Es más, quizás sea un tema generacional el romper esto de que cuando uno está muy musculado uy, a ver si va a tener problemas de autoestima o de no sé qué. En cambio, no, no, no digo que sea no digo que sea lo que tú dices. Perdón, perdón. No digo que sea lo que tú dices pero del mismo modo que si vemos a tú que vienes del mundo del volei vemos a un jugador de volei con un tren inferior superpotente con unos saltos y no lo primero que pensamos es no veas, no, está enfermo este con el volei, pues con el tema de la fuerza de la musculación incluso te diré con el culturismo siempre y cuando no esté lleno de química pues yo lo veo igual. Es también una reflexión no una respuesta No, pero el comentario por ejemplo... Perdona, es que no, perdona, no, no, es que no va por ahí ya, a ver, o sea, me refiero que potenciemosle a él pero no potenciemos, si es que has dicho lo que yo he dicho, o sea, que no me he sabido expresar, no potenciemos que se sienta bien cara a los demás sino que se sienta bien con él. Si él necesita hacer culturismo para estar bien que lo haga, si él necesita levantar 180 kilos para estar bien que los levante, vamos a ayudarle, vamos a potenciarle pero no no le enfoquemos en que no, no, tú levantas 180 kilos porque todos los demás van a pensar que eres Dios, no, vamos a hacerlo para que tú te sientas bien. O sea, eso es lo que yo intentaba decir. y hay y quizás yo tampoco me explique bien desde mi humildad te diré que si empieza a entrenar fuerza por los demás durará tres meses, si empieza a entrenar fuerza por él durará años. Sí, vale, pero no, también hay un una cosa que los vigilantes, los funcionarios que se encargan de la seguridad del centro hacen el comentario típico de no me lo pongas muy fuerte que luego me cuesta mucho reducirlo que luego me va a pegar. Ese comentario existe, ese comentario existe. Entonces, no es por lo que ha dicho Francesc, ni mucho menos, pero esa visión de que incluso boxeo, el año pasado hicimos el producto de boxeo y se habló del boxeo y es un tema muy tabú, no tiene nada que ver. O sea, la imagen externa es que sí, es un chico que se ha musculado mucho, pero no por ello, tiene que ser una persona más agresiva, al contrario, posiblemente, cuando acabe de entrenar está tan destrozado que llega a su habitación, a su chabolo, como ellos lo llaman, y caerá redondo, no estará dando vueltas a la cabeza, como cualquier deporte, no estará dando vueltas a la cabeza, buscando conflictos, ni nada, posiblemente, el deporte le ayudará a estar más tranquilo y no más agresivo. ¿Debo hablar? ¿Hola? Sí, es una pregunta para Eduardo y para David. Tiene mucha relación con esta intervención que ha habido ahora del compañero y se refiere a vosotros en vuestra experiencia como técnicos preparadores de alto rendimiento pero siempre basados en un entrenamiento de la fuerza más o menos eficiente, en fin, con vuestros conocimientos y experiencia, ¿qué tipo de actitudes o valores o competencias creéis que van asociados a este entrenamiento de alta intensidad buscando, lógicamente, el objetivo de ganar fuerza? Entonces, nosotros no podemos dejar de lado que cuando difundimos la práctica física en los centros nos interesa crear unos hábitos saludables, eso es así de claro y también tenemos muy claro que los internos se mueven por parámetros los que sean y que la musculación junto con el deporte de equipo del fútbol son los más solicitados en los centros. Pero no por eso dejamos de buscar este tipo de valores o competencias que les pueda ayudar a reintegrarse pues de un pelín más legal que facilite la convivencia, ¿verdad? Una vez se reintegre en la sociedad. Vosotros nos podríais indicar algunos de estos valores que veis en vuestros clientes y que realmente hoy os expresan o no que los haga mejores personas pero sí que de manera que les ayude a conectar mejor con el entorno en el que viven. No sé si me he explicado bien. Gracias. Bueno, si es que hay valores asociados al entrenamiento de fuerza o es que los o los podéis de alguna manera ¿cuál es vuestra opinión? Son incuantificables, hay muchísimos. Desde el propio establecimiento de metas, la autosuperación, desde cómo luchar por un objetivo, desde cómo aprender a concentrarte, a automotivarte, a desarrollar las vías más específicas o que más se adapten para conseguir algo, resiliencia, no hay un tope. O sea, creo que la fuerza está totalmente vinculada con la vida y la gente que es fuerte es gente que va a saber luchar en la vida y la gente que no es gente que caerá por el camino. Claro, él se basa mucho en lo que es la fuerza en general. Yo me experiencio en el culturismo y en el culturismo hay una cosa que si no la tienes estás jodido que es la disciplina porque implica muchas cosas. Implica entrenar muy duro, implica comer cosas que no son muy abetecibles, implica pasar hambre, pasar frío, pasar sed, morirte de rampas y calambres musculares. O sea, es un devorte muy, muy extremo y la persona que pueda aguantar esto un poco relacionado con lo que él decía, las metas que se ponga en su vida las va a conseguir porque después de haber pasado por hambre, dolor, frío, miedo, inseguridad, lo superas y sigues adelante, cualquier cosa que hagas, como él dice, en la vida lo vas a conseguir. Entonces, lo único que tienes de cambiar es el tipo de entreno que hagas con el objetivo que tú te marques en la vida. Ser el mejor en tu trabajo, ser el mejor padre, ser el mejor marido, da igual, todo lo que implique disciplina solo hay que traspasarlo. Esto relaciona un poco en lo que os comentaba antes cuando os presentaba la formación que hemos hecho este año, que como era un primer paso que esta formación estaba pensada en dar un primer paso esperando que a partir de él venga un largo camino, hablamos un poco del culturismo porque, insisto, el culturismo te enseña muchas cosas. Claro, tiene una parte muy negativa que lo oscurece todo que es el uso de la química pero quitando esto, como ha dicho Eduard, la disciplina y el trabajo de la fuerza igual porque no dejan de ser primos hermanos en muchos aspectos, la disciplina, el rigor, la técnica, la capacidad de sacrificio, el saber aguantar el dolor, el motivarse, etcétera, etcétera, pues son, creo yo, valores muy universales en todo. Y en lo que es el culturismo propio, en la fuerza creo que no pasa tanto pero en el culturismo te diría que el 99% de la gente que he conocido que compite o está obsesionada por decirlo de alguna forma con el culturismo tienen todos una cosa en común y es la inseguridad. Entonces, cada día luchan constantemente por vencer esa inseguridad. Obviamente, insisto una vez más, hacer hincapié en que cuando nosotros hablamos desde centros penitenciarios en culturismo hablamos en el entreno que supone el practicarlo o el entreno que supone practicar la fuerza no en hacer culturistas porque ser un culturista de competición tiene todo, tiene muchas cosas pero lo que no tiene es salud. En eso estamos todos de acuerdo. No vamos a fomentar ahora esto ni mucho menos pero sí lo que reivindicamos es no tirarlo a la basura así de entrada sino quedarnos con todas las cosas buenas como hacemos con otros deportes si tú eres un jugador de no sé de balonmano de alto nivel pues seguramente tus hombros cuando acabes de competir estarán hechos polvo y no te van a mirar mal porque hayas sido jugador de balonmano al contrario dirán hostia pobre es que has estado tantos años compitiendo y es más esto te va a dar un crédito pues en el trabajo de la fuerza pues pasa exactamente lo mismo no sé si hay alguna pregunta más hola ligando estos temas que estamos sacando ahora del trabajo de fuerza de nuestro papel educativo de entrenamiento y en relación a la individualización del mismo entrenamiento de la fuerza lanzo una pregunta si creéis o si deberíamos enfocar dependiendo la tipología delictiva si estamos hablando de internos con una tipología delictiva agresiva delitos de sangre violencia de género con casos de violencia si realmente tendríamos que trabajar la fuerza máxima en estos internos vale y hablando en temas de individualizar el tratamiento sobre los internos y y lo que nosotros podemos aportar sobre ellos en el entrenamiento si creéis que en esos internos deberíamos favorecer el trabajo de la fuerza máxima y de la fuerza vale o ya encaminarlo hacia más la salud o encaminarlos ya hacia otro tipo de deporte vale yo entiendo que evidentemente el trabajo de la fuerza el culturismo lleva implícitos supongo que es un equilibrio entre riesgo y beneficio de lo que se está haciendo pero deberíamos promover el trabajo de la fuerza hacia internos con tipología delictiva agresiva yo creo que sí sin ningún problema pero bueno que responda Miguel que por eso lo tenemos aquí yo me he encontrado yo estoy haciendo un pequeño estudio de ver que deporte practica cada interno en función de su delito y es muy buena pregunta porque resulta que nosotros tenemos delitos violentos desde asesinatos violencia doméstica módulo 3, 4, 5 y mayormente estos internos practican musculación y voleibol yo lo relaciono un poco con lo que ha comentado Edu el tema de inseguridad lo relaciono mucho con eso ante una inseguridad un miedo una respuesta agresiva yo lo veo así ¿por qué? musculación no tenemos espejos se miran en los cristales es increíble como intentan o sea un culto al cuerpo terrible creo que por inseguridad y voleibol ¿por qué? es de los pocos deportes de equipo en los que no hay contacto relativamente tú tenías a tu rival en el otro tenías a tu rival en el otro lado o sea realmente estás con tu compañero pero al otro ni lo tocas no sé realmente no he ido más allá todavía pero es curioso este dato que practiquen mucha musculación quieren verse más fuerte quieren parecer más fuerte pero luego a la vez evitan un poco el contacto en deportes de equipo entonces debería por ejemplo favorecer a estas personas en lugar de jugar a voleibol porque no se tocan entonces no hay riesgo hacerles jugar a balón mano correcto para que aprendan a que hay un contacto y tienen que seguir unas normas y que eso está permitido y que hay unos límites a lo mejor deberíamos nosotros como técnicos hacer que esa gente juegue a balón mano juegue a básquet o a rugby el otro día tuvimos la experiencia de de vinieron a jugar a rugby en nuestro centro y realmente la gente alucinó porque era todo lo contrario de lo que se pensaban que era el rugby que era violencia no era autocontrol era respeto una serie de cosas yo quiero dar mi opinión al respeto de este tema yo diría que no que no tenemos que limitar nada y hasta que no exista una evidencia científica que relacione que el trabajo de la fuerza máxima provoca gente con que van a hacer delitos más graves o más grandes pues no hay por qué modificar esto cuando haya un estudio y una evidencia de que es así de que hay esta relación de acuerdo hablamos pero empezar a a sugerir porque yo creo porque a mí me da la sensación porque ustedes que a veces parece que pues creo que que no lo debemos hacer es más y ahora me voy a tirar piedras en la tejada ¿no? al tablar bueno es igual perdoneu yo no no he hecho ningún estudio ni ni nada que se le parezca pero sí que desde mi observación os diré quizás es memoria selectiva no digo que no pero os diré que los internos que yo he tenido que han cometido los asesinatos más que cuestan más de digerir más más escabrosos por así decirlo siempre han sido gente que no hacían deporte yo si quieres te comento la experiencia que tuve dentro del mundo de las artes marciales por llamarlos de alguna forma hace poco hicieron un programa en televisión que se llamaba cara de perro de el chatarrero no sé si os suena ¿vale? este hombre ha sido lo peor de lo peor y salió de la calle y empezó a boxear y él saca de la calle en su barrio y de forma gratuita los inscribe en su gimnasio por así decirlo y les enseña MMA y boxeo y yo he tenido contacto con sus alumnos por así decirlo y esta gente te dice buenos días cuando haces algo por ellos te dan las gracias y siempre con el máximo respeto entonces tanto ellos como otro ejemplo claro que conozco de primera mano Yus Yoret que han trabajado con gente conflictiva la gente cuando va a parar a sus escuelas por llamarlo de esta forma evidentemente que se dan de hostias pero lo que más me sorprendió es que se dan de hostias con respeto es algo muy curioso dentro del ring se matan pero cuando le rompen la nariz a alguien le piden mil disculpas incluso he visto tío llorando por haber roto la nariz al otro y el objetivo era tumbarlo pero es igual o sea dentro de un deporte de contacto hay un respeto y una tolerancia y una disciplina brutal entonces no creo que sea incompatible es más la gente esta lo está haciendo muy bien incluso podría hacer un estudio como ellos dicen para fomentarlo porque los valores que tienen esos deportes en muchos otros no están Hola mira yo soy educadora social y una mica rasponena a lo que estaba comentando en él yo creo que relaciona ay perdón yo creo que relacionar el delito con la práctica del deporte si conocéis a la mayoría de personas que están en programas de violencia de género no destacan precisamente por ser gente muy fuerte es más el perfil es muy difícil de determinar porque es es muy diagonal puedes encontrarte desde gente muy mayor a gente muy joven gente muy violenta gente que lo ves y no acabas de entender y además son es violencia que no tiene por qué ser física entonces yo creo que al contrario reforzar el tema de la autoestima y de la autovisión de esas personas puede favorecer luego a la reacción que puedan tener delante según que frustración yo como educadora sí yo lo vuelvo a repetir a mí personalmente hablando así claro en lenguaje de calle a mí hacer pesas me da orden emocional me da tranquilidad yo después de hacer un buen entreno de fuerza por así decirlo estoy tranquilo estoy satisfecho estoy cómodo no estoy violento ni es más si me tienes tres semanas sin poder entrenar a lo mejor sí que ya empiezo a estar un poco nervioso y un poco alterado pero no en el caso contrario es mi opinión no sé si tenéis más preguntas ahora sí una pregunta para David si te llegara un cliente el objetivo es perder peso antiguamente bueno era suponías hacer cardio aparte de lo más importante supongo es la alimentación una dieta equilibrada y baja en calorías pero sobre todo saber si esto para la fuerza tú lo incluirías en un entrenamiento para esta persona que ahora normalmente se decía antes trabaja muchas repeticiones poco peso pero también cuando hicimos la formación Yabel nos lo comentó que él sí que trabajaría cargas con esa persona para que perdiera grasa entonces para mí era que tú corroborases esa afirmación es importantísimo trabajar con cargas una persona que quiere perder peso muy importante y sobre todo una persona que tenga obesidad como patología es vital es vital porque el propio hecho de tener una gran cantidad de grasa genera adipoquinas que son inflamatorias que generan un montón de problemas a nivel de un montón de órganos y la forma de combatir esto es entre otras a nivel de producción de mioquinas entonces hasta hace tiempo se pensaba que el músculo era un órgano tonto cuya capacidad era contraerse aplicar fuerza relajarse y ya está un motor del movimiento y no es así el músculo es un órgano endocrino en su totalidad y con el trabajo de fuerza y con su contracción se generan sustancias hormonas que reaccionan directamente en distintos tejidos a nivel de huesos a nivel de riñones a nivel del propio tejido graso entonces estas mioquinas que son antiinflamatorias resultan un papel vital de cara al tratamiento de la obesidad entonces sí o sí tiene que trabajar y ya no ya no hablo a nivel funcional a nivel de que tenga más autoestima porque puede empezar a moverse se empieza a notar más ágil entonces eso influye a nivel psicológico en que se mueva más con más frecuencia un bucle al final de retroalimentación positiva sino que a nivel fisiológico esa producción de mioquinas es es el tratamiento sí ahora sí quería David que nos explicaras un poco el concepto del PAP que tú decides en el libro y cómo lo utilizas preseries y también si este concepto de PAP se puede utilizar en el calentamiento específico de los deportes colectivos o otro tipo de deporte que no sea el levantamiento de cargas sí a ver cuando hablamos de PAP PAP hablamos de potenciación postactivación básicamente lo que viene a decir este concepto es que cuando todo otro sistema nervioso metes una carga por encima de un umbral pues las cargas que se encuentran por debajo de ese umbral se ven como una respuesta aumentada es decir por ejemplo en un ejemplo muy absurdo si una persona os mete un susto que os cagáis vivos pues un susto un poquito menor es como ah bueno no pasa tanto ¿no? es lo típico pues esto explicado en el trabajo con cargas es así tú le metes a tu cuerpo un estímulo muy grande por ejemplo un trabajo isométrico con una carga super máxima una carga que no puedes levantar y aguantarlo unos segundos pues las cargas inferiores con las que trabajas son cargas con las que te encuentras desinhibido son cargas que te pesan menos o sea que realmente puedes aplicar más fuerza con ellas entonces es un concepto que viene muy bien sobre todo para el alto rendimiento porque permite que esa persona note cargas que normalmente son más pesadas con un mayor control con una mayor sensación de que no pesan entonces ¿cómo lo aplico yo por ejemplo? para hacer una dominada primero termino mi calentamiento con serie de aproximación es decir levanto 25, 50, 70 kilos lo que sea hago una serie más pesada de la que haré después en el trabajo efectivo con el fin simplemente de desinhibirme y después hago el trabajo efectivo con una carga inferior con la cual tienes una respuesta aumentada es decir si puedes hacer 3 repeticiones ahora puedes hacer 5 si puedes levantar 70 vas a poder levantar 75 porque hay un incremento y esto no solamente se aplica al trabajo de fuerza se aplica a cualquier deporte por ejemplo cada vez se aplica con más frecuencia la potenciación postactivación en fútbol o en saltos o en sprint entonces un deportista hace un trabajo de potenciación con sentadilla pesada antes de correr un sprint y hay una respuesta bueno si me dejáis le hago una pregunta a Miguel claro aquí estamos hablando mucho hoy y un poco en la formación pero poco pero hoy sí que más del tema del control de las cargas claro nosotros trabajamos donde trabajamos y tenemos los medios que tenemos tenemos la ratio de internos por metros cuadrados que tenemos etcétera ¿ves viable llevar un control ya no digo de las cargas si de las rutinas quizás más estricto del que hasta ahora llevamos? es difícil es difícil por el centro en el que estamos porque el interno es lo que hemos comentado antes va a más a más a más a mover el máximo número de repeticiones y es difícil ¿cómo podemos primero lo que hemos comentado que cuando viene cuando viene el interno intentar que haga la rutina esta evolución de tres rutinas que marcamos nosotros una vez pasado ese tiempo ¿qué hacemos? o si el interno no quiere hacer esa rutina dice no, no yo ya sé entrenar ¿qué hacemos? tenemos que demostrar que sabemos más que él es la única forma de que te haga caso por volumen no es posible eso pero bueno le puedes explicar un trabajo en pirámide le puedes explicar un trabajo de super series probablemente no lo conozca o no lo conozca mucho es decir, pues mira antes de hacer pectoral márcate una serie de hombro márcate unos tríceps y luego tira de pecho a ver qué pasa por ejemplo hostia, me cuesta bastante y es la única forma que tenemos de ganártelo que poco a poco confíe en ti y que poco a poco se vaya dejando asesorar pero de entrada ellos van ven al compañero más grande y dicen no, yo quiero entrenar como ese y te encuentras gente que llega y dice me puedo poner contigo y se ponen con otro interno que lleva años entrenando y en dos semanas es lo que pasa que está roto está roto entonces la única forma es esa es estar dentro primero intentar que siga este planteamiento que marcamos de decir no, no tienes que hacer esta rutina durante un par de meses luego iremos evolucionando si no quiere estar dentro y observarlo hostia, pues mira quizá deberías bajar un poco más los codos porque está tirando mucho de hombros quizá deberías y así poco a poco dando consejos ah, hostia pues sí que me funciona ah, pues parece que sí te gana su confianza y comenzará a confiar un poco en el trabajo yo relacionado con esto tengo una pregunta para David en tu libro ya lo explicas pero bueno por si alguien no ha tenido tiempo de leerse ese capítulo el tema de cada cuando se tienen que variar las rutinas porque claro sí que es verdad que la mayoría de internos no funcionan con una rutina que nosotros elaboremos pero al menos yo en mi caso sí que tengo bastantes que sí que se las tengo que hacer y claro al principio cada cuatro semanas ya te están pidiendo que les cambies la rutina y dices a ver pero la has hecho entera alguna semana no ya pero bueno pero es que te lo pido porque hostia me ha molado mucho y quiero que me pongan más ejercicios más no sé y empiezan con temas ya más relacionados con la motivación que con otra cosa en términos de eficiencia bueno insisto ya coincido con la respuesta que tú das en el libro pero bueno por si alguien no la tiene no lo recuerda pues si pudieras desarrollar un poco este aspecto sí o sea yo creo que no hace falta cambiar de rutina tan frecuentemente como la gente piensa sino progresar y adaptar poco a poco en función de pues el avance que vas teniendo o sea mucha gente se obsesiona por cambiar de rutina cada cuatro semanas y muchas veces no da ni siquiera tiempo a que esa persona adopte bien los gestos que quiera hacer a que consiga una buena activación muscular en los músculos diana que quiera trabajar yo por ejemplo me he encontrado con casos concretos mira hace poco yo trabajaba con una chica que tenía inhibición del trapecio inferior y era obvio que tenía inhibición del trapecio inferior y cuando mediamos con electromiografía a nivel del trapecio inferior muchas veces buscando un ejercicio en concreto no logramos esa activación es decir hace un gesto de extensión de hombros hacia atrás y eso obviamente activa el trapecio pues no no lo activa porque no porque tiene que aprender a nivel de control motor a nivel de control de la activación y muchas cuestiones entonces si yo en cuatro semanas a esta chica le cambio la rutina yo no percibo que no está activando el trapecio inferior pues nunca lo va a activar y no da tiempo a que si yo le cambio ese ejercicio logre sentir ese músculo en concreto entonces claro en mi caso pues yo percibo que hay algo que no está funcionando bien porque veo que el húmero se antepulsa porque por una serie de circunstancias medimos le damos feedback y aprende entonces este feedback por ejemplo es importante decir medimos ella ve con un feedback real que está activando que no está activando y empieza a entender anda coño pues empieza a moverse un poco la agujita de activación ese feedback le hace aprender si yo no le dejo un tiempo para que se adapte no lo va a lograr y si después no le dejo otro tiempo para que se adapte no lo va a lograr y si constantemente estamos en esos cambios pues seguramente no consiga lo que lo que quiera conseguir entonces partiendo de una base que es la que comenta Yabel pues yo lo que haría sería ir modificando según esa persona va avanzando que simplemente subiendo un poco las repeticiones subiendo un poco la carga dejando un poco menos de descanso entre ejercicios añadiendo alguno pues puede ser una muy buena idea sin quitar toda esa base que ya ha creado y que cuesta tanto conseguir Bueno la realidad es que a veces cuando modificamos las rutinas lo que hacemos es modificar algún ejercicio y modificar el número de series y repeticiones no podemos modificar más cosas porque luego el interno entrará en la sala a la hora que le toca del día que le toca y a lo mejor ese día había un curso en la escuela o lo que sea programado se ha suspendido vienen todos y tienes ahí tu rutina súper estructurada pero en cambio solo dispones de una barra y dos discos porque ese día va así y no se puede cambiar entonces jugamos con eso yo sí que os diré que por experiencia a veces parece que si cambias la rutina mucho sabes más y no como te ganas realmente el respeto es pues a veces enseñándole a un tío que pesa 20 kilos más que tú a cargar mucho más peso que él de una manera correcta sin necesitar a cuatro que te suban las pesas haciendo el ejercicio con una buena técnica y dejando tus pesitas bien sin que sufran sin romperlas que si se rompen no podemos comprar otras y demás con detalles así pues a veces te ganas más el respeto por eso una de mi como os he dicho antes una de mis motivaciones en el curso era intentar transmitir a mis compañeros el interés por el trabajo de la fuerza ya sea en una disciplina o en otra pero sí el interés en el trabajo de la fuerza porque cuando tienes interés por una cosa aprendes cuando aprendes la amas más seguramente y cuando llegas a este punto pues estás más capacitado para para divulgarla o explicarla ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno esta pregunta va dirigida es igual entonces digamos que este trabajo de musculación ha presentado ciertos beneficios a nivel interno si no me equivoco ¿me equivoco o no? No, no, tira, tira y auguramos el final entonces mi pregunta es estos beneficios vienen asociados a causa de que los internos tienen la cabeza ocupada en sus pesas y en que al final del entrenamiento se echen a la cama rendidos porque no les cree la fuerza para nada más ni para planear maquiavélicos planes que no sé cuál es el nivel de la prisión pero bueno quizás estoy exagerando un poco pero para que se entienda la pregunta no sé si la mejora va por ahí o la mejora ha sido en un tema de como si digamos como una guerra fría de son o sea voy a muscularme mucho para que el otro piense no nos vamos a meter en ningún problema porque si nos chocamos los dos vamos a salir perdiendo los dos entonces no sé o sea es una curiosidad que tengo y es bueno te responde Miguel si bueno de entrada nuestro objetivo es normalizar hacer que la vida dentro del centro sea lo más parecida a la vida afuera la idea es esa la idea es tú en la calle pues oye vas a entrenar tres o cuatro días por semana trabajas nuestro objetivo es ese que el interno se forme tiene que ir a la escuela si no tiene la graduación o los estudios mínimos necesarios si puede ser que trabaje y su tiempo de ocio que lo dedique monitores hay de varios tipos hay monitores de música monitores de teatro monitores de deporte monitores de 40.000 cosas entonces puede ser que el interno decida ir a música y que él tocando la guitarra tenga esa tranquilidad y ese bienestar a mí me pasa lo mismo que ya Abel cuando entrenas llegas a casa cansado y ya está y cuando no entrenas la mujer te dice no has entrenado ¿verdad tú? no, ¿qué pasa? venga, vete un par de horas y vuelve más tranquilo es casi igual que pasaría en la calle en un principio no hay ningún objetivo de que acabe rendido la idea es normalizar y que su vida dentro de la cárcel sea lo más parecida o lo más ordenada a lo que debería ser en la calle es que cuando habéis comentado el tema de que normalmente los internos que están en módulos 4 y 5 que vendrían a ser entre comillas los más conflictivos o los más violentos o sea ese tema me ha dado a pensar si era de o sea si era a causa de que al ver sellos inferiores eran más impulsivos a responder de manera violenta sí, bueno de entrada ya he comentado que eso ha sido una apreciación personal en mi centro concretamente da esa casualidad son los módulos 3, 4 y 5 que son los de delitos violentos son los que más salen a hacer deporte y las actividades reinas son siempre musculación y fútbol y en este caso este grupo de internos hace más musculación y voleibol es una apreciación que pueda tener alguna relación directa con el tipo de delito o que puede incrementar no lo sé yo simplemente te comento eso en este caso es así no sé si hablando con una educadora o una psicóloga te diría que los delitos violentos están relacionados con personalidades de baja autoestima o no te lo sabría decir pero no en un principio no yo para responderte a esto te diría bueno primero necesitaríamos tener aquí a un psiquiatra a un psicólogo o psicóloga o un educador o educadora para que nos respondieran esto y yo desde el punto de vista de técnico de deporte lo único que puedo afirmar es que yo en mi historial personal no conozco a nadie que el deporte le haya convertido en peor persona en lo que sea yo personalmente un poco lo que tú decías de que si los dos están fuertes van a evitar el conflicto ahí puede ser que tengas parte de razón es que de hecho la sociedad actual va así o sea yo no tiro una bomba nuclear porque sé que tú también tienes una y me la puedo funciona un poco así yo durante mucho tiempo he trabajado en puertes de discoteca y bueno pesaba bastante más que ahora y la gente que estaba fuerte yo no la dejaba entrar porque si me iban a provocar un problema iba a tener realmente problema para sacarlo de ahí entonces dejé de trabajar y empecé a salir de fiesta sorpresa tampoco podía entrar en las discotecas ¿por qué? porque me veían igual si me montas un problema voy a tener problemas para sacarte entonces al final lo que acabas pactando es hostia vamos a llevarnos bien porque si tú me tocas o yo te toco nos vamos a hacer daño entonces para evitar eso ¿sabes? o sea hay veces que más vale mostrar la fuerza que usarla no sé si me explico es que es un medio disuasivo a mí me ha dado o sea a mí me ha dado de pensar eso porque también se ha discutido mucho el tema de vamos a dejar dos metros cuadrados para que no haya contacto ni físico no, no, no bueno pero no nos hemos explicado bien no es la realidad de las salas como también te diré que el ejemplo que él pone pues en el ámbito en el que él nos lo explica es así pero una cárcel como ya supongo algunos sospecháis pues en algunas cosas se parece en una discoteca pero en muchas otras no y esto no es así voy a ser un poco así crudo en el ejemplo pero hay que ir más en cuidado en que no se escondan un cúter que en que tengan muchas pesas para entrenar ¿me entiendes? tú para hacer daño no necesitas estar fuerte necesitas querer hacer daño pasa que sí que es verdad que tú te marcas un aforo en cada actividad primero por seguridad y luego porque si no no te funciona jugamos a fútbol son partidos de 7 contra 7 pues metes a 12 tíos por equipo como mucho para que tengan un par de cambios o tres cambios entonces esa actividad que es fútbol 7 dos equipos pues igual es una actividad de como mucho 25 o 30 internos no puedes tener más y luego también el hecho de que los propios internos se van cayendo de la lista hay muchos que sí que tienen mucha motivación y vienen habitualmente pero hay el que viene viene, llega da un par de vueltas va al vestuario y dice me tengo que ir que no me encuentro bien ese no ha venido a entrenar ese ha venido al vestuario a pasar algo a que le den algo entonces dices mira si viene si no entrenas te vas fuera y ya está entonces en ese sentido sí que antiguamente nos han primado mucho por cantidad 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 por suerte todo está evolucionando y se tiene más en consideración el deporte y ahora nosotros los movimientos de deporte queremos calidad queremos que se venga a entrenar realmente que la gente respete las normas y entonces limitamos un poco el aforo y no nos lleve la gente que no sois del ámbito no os penséis que el único deporte que se hace es musculación y gente poniéndose grande y demás porque no porque no es así es una actividad más lo que pasa que es la actividad de la que hoy hemos venido aquí a hablar pero en nuestro centro por ejemplo una de las actividades más solicitadas y que está funcionando súper bien es el atletismo que se encarga el Uriol y la María y es una actividad que tiene un montón de gente que la quiere hacer se preparan para ir a hacer competiciones fuera muchos de los que quieren salir al atletismo y quieren ir a hacer medias maratones o maratones o diez kilómetros cinco diferentes cursos que hacen son los mismos que luego suben conmigo arriba a hacer pesas o sea que no nos llevéis una imagen de que solo se hace pesas y la peña ahí poniéndose gigante que no, que no que una cárcel es una cárcel está claro en muchas cosas pero por suerte en lo que es el deporte cada vez es un entorno más normalizado y como os decía antes y espero que de aquí diez años aún lo sea más y en eso trabajamos los que estamos dentro a mí por ejemplo me parece un poco peligroso intentar vincular o hacer un perfil psicológico que establezca que ciertos delitos o que ciertas personas en un módulo estén vinculadas con un deporte porque correlación no implica causalidad es decir, por ejemplo ahora mismo hay una correlación entre el número de películas en las que ha aparecido Nicolas Cage y la gente que ha muerto en Estados Unidos se enredada en sus sábanas y es real hay una correlación pero es un poco raro echarle la culpa a Nicolas Cage de esas muertes entonces creo que es un tema muy complejo que depende de tantas cosas que no creo que que se pueda decir pues gente que es muy violenta le gusta más el gimnasio le gusta más el voleibol porque es asuro es una correlación que puede tener sentido o no y no se va a saber sí una pregunta para David mira hoy en día con todos los problemas de la población a nivel lumbar si una persona llega se pone en tus manos o extendiós para todos el trabajo para reforzar esa zona lumbar o gente que tenga que llegue con patologías de escales y de copatía lumbares mejor el trabajo combinarías el trabajo de pie para fortalecer con la posición o como antiguamente se decía estar siempre tumbados con la zona lumbar apoyada ¿alternarías los dos tipos de ejercicios o trabajarías de pie? creo que el dolor lumbar es un tema súper complejo súper súper complejo es que el dolor lumbar no depende de que tengas una musculatura inhibida o no no depende de que es que depende de mil cosas depende de factores sociales psicosociales o sea la mayoría de nosotros tenemos hernias por no decir el 80% de los que estamos aquí pero a ninguno nos duele porque a ninguno nos han hecho una resonancia magnética y te han dicho eh tienes una hernia el día que te digan eh tienes una hernia tú dices wow tengo que tener cuidado con mi espalda y el día que dices wow tengo que tener cuidado con mi espalda y dejarte moverte y empiezas a tener cuidado y empiezas a no hacer ciertas cosas y empieza a dolerte entonces muchas veces es un factor totalmente psicosocial es un factor el que genera ese dolor lumbar no es que tengas el multifidio inhibido o que tu transverso no funcione bien no no va mucho más allá entonces en cuanto a dar recomendaciones de lumbar apoyado lumbar no apoyado para empezar no me gusta esa idea porque el hecho de que tú apoyes el lumbar en el suelo o en la pared es sacar a tu espalda del rango neutro de columna es sacar eliminar la lordosis fisiológica que precisamente se encarga de distribuir las cargas y que precisamente está vinculada con que no haya más riesgo de compresión entonces me parece un tema tan absolutamente complejo que abordarlo desde una perspectiva única es irresponsable porque ya te digo a nivel anímico una persona con una autoestima baja una persona que se siente inferior que constantemente adopta posturas de inferioridad es una persona que puede acabar con dolor lumbar por ejemplo o con cualquier otro tipo de dolor entonces es complejo yo si quieres te doy un pequeño apunte y te puedo decir que el 50% de los problemas lumbares se solucionan por ejemplo tratando a nivel osteopático el intestino grueso sin hacer nada más solo tratando el intestino grueso mejora porque hay una relación directa entre los nervios que inervan la zona lumbar que van del intestino grueso a la zona lumbar y al revés de tu columna lumbar salen y van a inervar el intestino grueso y como David decía por ejemplo si te estás preocupando en el tema de las cárceles que no lo sé depende del tipo de alimentación que tú tengas se puede producir una inflamación intestinal entonces esa inflamación intestinal si tú ves un poco por donde circula el intestino grueso el intestino grueso puedes decir que es el marco como si fuera un cuadro pero que es la zona lumbar entonces una inflamación de tu barriga que habitualmente pasa porque puedes tener gases puedes tener estreñimiento puedes tener colon irritable mil historias directamente va a tocar tu zona lumbar no sé si eso te puede ayudar a descartar un poco la pregunta que tú hacías porque si ves un tío con una barriga así de hinchada por el motivo que sea igual no es que tenga una patología músculo esquelética igual es que el problema viene por otro lado hola hola buenos días que tal mi nombre es Héctor trabajo en Masenric junto con los dos compañeros de Tarragona y bueno me gustaría hacer un par un par de reflexiones sobre todo para la gente que no está en contacto con el tema penitenciario y luego una tercera un aspecto técnico pues más dirigido a David pero que también puede intervenir el señor Estrada en primer lugar me gustaría deciros que ligando un poco con lo que comentaba Frances hay un concepto que es muy enriquecedor en el tema deportivo justo en los centros penitenciarios y es que normalmente los equipos están formados por diferentes técnicos que tenemos distintos puntos fuertes es decir a lo mejor un compañero nuestro es más profesional en el tema rendimiento y puede quizá coger a unos cuantos internos y dedicarse más a aspectos como los que habéis comentado hoy vosotros otro a lo mejor está más por el tema social educativo y selecciona a otro tipo de internos que quizá necesitan un refuerzo en el tema de valores y otros por ejemplo como es mi caso me dedico también a intentar contactar ya que soy de la zona pues con esos gimnasios o esos clubes deportivos para trasladar todos esos valores que han podido aprender dentro pues al municipio porque realmente es la prueba de fuego salir fuera mantener ese hábito y mantener esa integración social que es por la que se trabaja entonces esto me pareció importante resaltarlo luego al compañero de justicia juvenil que nos comentaba también cómo trabajamos nosotros en el ámbito educativo y decirles bueno que por ejemplo personalmente más enrique intentamos tener mucha comunicación tanto con psicólogos educadores y el feedback es muy bueno como en Lledonés rápidamente pues si tenemos que ajustar un poco cualquier tipo de plano alta rápida pues se hace y a lo que hacía alusión David que es un tema complejo el no estigmatizar pero establecer tipos de deportes según tipología delictiva que es un tema delicado también apuntando a lo que comentaba la compañera educadora sí que como maestro veo importante que se secuencien los feedbacks que das a según qué personas al igual como os comentaba antes el hecho de tener un equipo de deportes muy heterogéneo permite como en un gimnasio a lo mejor atender distintos tipos de clientes pues aquí es lo mismo distintos tipos de internos y eso nos permite pues entrar por distintas vías como buen profesor a ese interno ¿no? eso es muy enriquecedor entonces en Masenric sí que intentamos establecer según módulos a lo mejor potenciar en dichos módulos ya que en el área deportiva sí que obviamente ofrecemos todos pero el trabajo en módulos por un tema de ahorrar material que siempre viene bien focalizarlo a lo mejor en qué deporte creemos que puede ir mejor según esa tipología delictiva en caso de conductas adictivas pues vemos muy interesante el que se puede hacer un trabajo más de musculación precisamente para fortalecer imagen personal en un primer en un primer estadio luego ya pasaremos a otros tipos de trabajos o por ejemplo delitos violentos nosotros apostamos por el volei aunque en sus estados primerizos es decir en cosas como aceptación de una norma el respeto por un grupo cohesionamos y ponemos gente de distintas etnias y luego pues aprovechamos y pum metemos un clinic donde hay un deporte de contacto a ver si el trabajo allí y podemos implementar un tema más que es el de contacto físico sin violencia bueno esto también me parecía importante para la gente que no estuviera en contacto con el medio que nosotros jugamos con un contexto que tenemos una serie de píldoras que son deportivas y que intentamos pues bueno establecer distintas estrategias y como punto final y ya porque me ha dejado el compañero que acabamos ahí media me ha dicho David el tema del cómpex y electroestimulación ¿cómo lo ves como complemento a los trabajos de fuerza o a esos problemas de falta de activación que se da en muchos clientes o muchos usuarios a veces yo personalmente cuando he tenido que hacer algún entrenamiento personal he probado cinco ejercicios y el mismo me responde el feedback que me da el cliente es estos tres sí que puedo activar este músculo pero en estos dos no entonces esos dos directamente los elimino y me pasa algunas veces que tengo algún cliente con descompensación por ejemplo en cuádriceps y le digo hacer una sentadilla o medio squat pero no es capaz de activar el basto interno se le provoca una rotación o sea un movimiento de rótula y ahí tenemos ya una patología y bueno una de las consignas que le he dado yo en mi ignorancia es prueba a estimular basto interno de manera más intensa con un cómpex ya que podemos quizá localizarlo eso no sé si es correcto a nivel técnico o no tú me lo podrás aclarar mejor y bueno gracias por estar los dos aquí me parece muy correcto o sea creo que que es un complemento perfecto para ese tipo de situaciones hay que diferenciar entre la electroestimulación global que son los típicos chalecos o trajes de electroestimulación y electroestimulación local entonces la electroestimulación global pues sí que se ha visto que no es tan interesante o sea quiero decir ni más ni menos un trabajo voluntario es mucho mejor sin embargo para casos concretos como por ejemplo la chica que yo te comentaba en mi caso anterior o una estimulación concreta del basto interno es una muy buena idea trabajar con un complemento de cómpex así que yo lo haría gracias ¿hay alguna? ¿hay alguna? ah bueno yo para terminar David te quería hacer una pregunta a ti que bueno eres el protagonista de nuestra jornada una pregunta que quizá ayer cuando llegaste al hotel después de ver los centros penitenciarios ya tú mismo te formulaste sé que tienes mil cosas en la cabeza pero a lo mejor tuviste tiempo de pensártelo y si no a lo mejor te la harás luego o si no ya me avanzo yo pero me gustaría preguntarte si teniendo en cuenta todas las variables que tú siempre tienes presentes a la hora de realizar un entrenamiento eficiente más todas las variables que tú ahora has podido aquí captar que hay y captaste ayer en los centros penitenciarios variables que a veces son bueno un poco se nos escapan de nuestras manos como puede ser internos que son muy poco constantes a la hora de venir a entrenar ya a veces no solo por su propia voluntad sino por cosas externas y sobre todo teniendo en cuenta lo que nos ha quedado antes muy claro y que todos los que estamos relacionados con el mundo del deporte compartimos que es que cualquier disciplina deportiva y cualquier deporte te aporta unos valores que son que son importantes y teniendo en cuenta eso pues de cara a la misión que tenemos nosotros como técnicos de deporte en los centros penitenciarios que es la rehabilitación de los internos así a bote pronto y para concluir tú has pensado qué es lo primero que harías si mañana te quedaras sin trabajo que no va a ser y entraras a trabajar en nuestro centro por ejemplo y estuvieras solo delante de la sala de pesas qué es lo primero que harías no sé tirarías todas las máquinas y te quedarías solo con los pesos libres reunirías a todos los internos y dirías bueno a partir de ahora se va a entrenar de esta manera no sé así yo no soy yo ni mucho menos entiendo del tema de las pesas entiendo muy poco lo que sé me lo ha enseñado el Xabel pero tú que entiendo que aún sabes más que él no sé te lo has preguntado y si no te lo has preguntado te lo pregunto yo ahora qué es lo que harías pues yo creo que lo juntaría a todos y les enseñaría la técnica perfecta de cada cosa y no les dejaría seguir entrenando hasta que no me demuestren que lo hacen bien es lo primero que haría y a partir de ahí a partir de ahí luego qué qué teniendo en cuenta que tenemos tantos internos que un día te vienen 50 el día siguiente el mismo módulo en vez de venir 50 te vienen 10 porque eso pasa eso pasa que hay uno que puede venir un día y viene a entrenar con dos y hace piernas y el día siguiente el mismo tío te viene y te viene con otros dos y como los otros dos querían hacer piernas yo también haré piernas hoy otra vez y digo hostia pues lo hiciste ayer ya pero no voy a entrenar solo claro es que hay muchas las variables que tú claro dominas mil variables en un centro penitenciario se multiplican por mil no sé es complicado yo estoy dispuesto a invertir tanto tiempo en controlar esas variables como él estoy dispuesto a invertir en hacerme caso entonces ellos verán es que se traduce en una cosa no sé si tú has estado alguna vez en alguna sala de fitness a nivel colectivo o te has dedicado a entrenos personales vale yo por suerte o por desgracia creo que estuve en la sala más chunga de fitness de Barcelona que existía hace como 15 años que era de Castillejos vale le llamábamos el patio de la modelo con eso te lo digo todo entonces lo primero que tienes que hacer es ganarse su confianza una vez te ganabas la confianza del tío que venía ahí luego lo demás venía rodado pero si el tío no confiaba en ti le podías decir lo que querías iba a hacer lo que le diera la gana pero creo igualmente que no es tu responsabilidad que mejore lo máximo posible tu responsabilidad es aportarles hasta el punto en el que ellos quieran sacar de ti entonces lo primero lo que te he dicho es lo primero que haría es asegurarme de que nadie se va a hacer daño y a partir de ahí cada uno en función de su adherencia de sus objetivos o lo que sea pues se te va a demandar más o menos o va a querer más o menos entonces que esté feliz que se adhiera al programa que esté contento por ese extra o ese beneficio que tiene de estar en ese sitio y partiendo de esa base que 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 te pregunte y tú te ajustes o tú le ajustes bueno pues ya para para acabar dar las gracias a los compañeros por por esta jornada que ha sido muy enriquecedora sobre todo a David eh Eduard como lo tenemos más a mano pues espero y confío en que no sea la última vez que nos visita y nos ayuda y a David sí que le quería así en público lanzar una propuesta y es de aquí 15 o 20 años cuando tu agenda se relaja un poquito si quieres pues sería interesante que alguien como tú viniera a pasar una semana dos semanas dentro de un centro penitenciario pero no para ver cómo se entrena dentro de la sala porque dentro de la sala se entrena muy parecido salvando las variables que que el Uriol explicaba cómo se puede entrenar en la calle sino para ver cómo se entrenan en los patios y en y en las celdas y cómo la gente se pone fuerte entrenando en un patio y es una cosa que le hemos comentado muchas veces le hemos hablado muchas veces sería interesante que alguien con con tu con tu capacidad pudiera observarlo y y mirar de si es posible estructurar todo ese conocimiento que hay en los patios que es mucho si se podría estructurar o no pero bien muchas gracias a todos por por tantas preguntas y tan buenas y hacer que haya sido una jornada tan enriquecedora al menos esta es la sensación que desde aquí nos llevamos y como hemos dicho en el principio ojalá esta formación solo sea el primer paso de más formaciones que puedan venir en este en este sentido ahora os paso al Xavi Buscá que nos hará la 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 Gracias.